Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy se ha conocido a través del diario El Comercio una denuncia que compromete al señor Edmer Trujillo, actual ministro de Transportes y Comunicaciones, con el desembolso de unos 41 millones de soles cuando él fue gerente general en el gobierno regional de Moquegua, cuyo gobernador regional era el señor Martín Vizcarra. Se autorizó, según la nota periodística, el último día del año 2014 y a través de una fragmentación, un picadillo de comprobantes de pago, según el informe de la Contraloría, 133 comprobantes de pago es lo que dice este informe de auditoría. Este caso no es nuevo per se, es decir, ya se ha conocido a través de otros informes periodísticos en su oportunidad, por ejemplo en octubre del 2018, pero no había esto, o sea, el informe de la Contraloría, que se emitió en diciembre del 2018. El señor Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones, hace esta noche sus descargos y le haremos las preguntas de rigor en función a no solo la nota periodística, sino también los documentos que acompañan y acreditan esa publicación. Señor Trujillo, buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches, Jaime. Gracias por la oportunidad. Vamos primero por un tema de orden, cronológico primero, pero también necesario, porque según las bases del concurso público a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas, UNOPS, la obra debía concluirse en un plazo de 530 días, aproximadamente a mediados del 2016, sin embargo, y fue gestada además durante la gestión del señor Vizcarra en Moquegua, se inauguró ahorita, el 22 de noviembre del 2019, más de tres años después. ¿Por qué hubo esta demora? Gracias, Jaime, por la pregunta. Quisiera pedirte 30 segundos para, primero, expresar un poco el malestar en lo personal, el fastillo, la incomodidad de la publicación, porque, claro, como lo mencionas bien, hace referencia al informe de Contraloría, pero este informe de Contraloría, que ha sido publicado en mayo del presente año y remitido o concluido en diciembre del año pasado, en sus conclusiones y en los involucrados, no aparezco, no soy mencionado. Pero usted es el gerente general. No soy mencionado y tampoco el presidente. Pero usted era el gerente general. La Contraloría realizó la investigación y concluye que no hay responsabilidad de Edmer Trujillo ni del presidente Martín Vizcarra. Pero sí en 14 funcionarios, pero sí usted firmó papeles y usted autorizó el desembolso de estos 41.869.086 nuevos soles. Entonces, en cumplimiento de mis funciones como gerente general del gobierno regional, yo soy el responsable de dirigir y llevar adelante todas las acciones administrativas que correspondían al gobierno regional. Fue el responsable de este pago. Dentro de ellas, tramitar el pago de este adelanto solicitado por el contratista. Y es importante, usted lo dijo, pero quiero yo aprovechar también para decir con absoluta claridad, el consorcio ejecutor de la obra y la empresa consultora encargada de la supervisión no fueron seleccionadas por Edmer Trujillo, ni por el presidente Vizcarra, ni por ningún funcionario del ICSA. Se refiere usted a ICSA. A ICSA y a INCOT, que conformaron parte del consorcio ejecutor, y ATA, asesores técnicos asociados, encargados de la supervisión. Solamente quiero decir una cosa. Ellos fueron contratados, solo permíteme terminar la idea, fueron contratados o fueron seleccionados por la UNOPS. La UNOPS, un organismo de las Naciones Unidas. Ellos realizaron el proceso de licitación y seleccionaron como ganadores a un consorcio ejecutor y a otro encargado de la supervisión. Tengo que decir que estamos en este momento en la multiplataforma de RPP Noticias y no solo nos están viendo a través del Canal 10, sino nos están escuchando en la radio a través del 89.7 y, por cierto, también en rpp.pe. Pregunta concreta para una respuesta concreta. En la página 38 y 39, en las páginas 38 y 39 del informe de la Contraloría, se coloca esto, 133 comprobantes de pago. Muchos de ellos, la gran mayoría, 131 para ser exacto, por 310 mil soles. Y otros, otros, uno por 256 mil, 217 soles y otro por 31 mil. Para llegar al monto que se tenía que cumplir para pagarle a este consorcio por adelanto de materiales. Esto, en estos tiempos, suena a pitufeo. Suena a que lo han hecho picadillo para que no se detecte en el control de la auditoría, en el control de la Contraloría. Y usted firmó el documento. ¿Por qué se hizo eso? Gracias por la pregunta y me permite expresar con absoluta claridad que el adelanto que se tramitó y cuyo trámite, a decir, de la misma Contraloría, fue realizado por la gestión en la que fui parte en el término del compromiso, el devengado y el girado. El pago, el pago, la efectivización de ese pago, fue realizado el 6 de enero del 2015. Fue realizado por la gestión que siguió. ¿Por qué se emitió? Nueva, damos responsabilidades. Usted firmó el documento. Yo firmé... ¿Por qué estos 133 comprobantes? Yo firmé el memorándum que disponía se tramite el pago. ¿Por qué firmé? Primera razón. Y de fondo, el día 20 de noviembre del 2014, la supervisión ATA nos comunica que el expediente técnico está en condiciones de ser aprobado, cumple con todas las exigencias. El día 29 de diciembre aprobamos el expediente técnico y el día 30, la empresa consultora, supervisora, nos dice la solicitud de adelanto es correcta y cumple con todas las exigencias. Ante ello, lo que hacemos, lo que hago yo, es tramitar ese pago, disponer que continúe el trámite correspondiente. ¿Por qué el pitufeo? ¿No es pitufeo? Para entenderlo en términos prácticos. ¿Por qué el fraccionamiento? ¿Por qué hacerlo picadillo? ¿Y por qué hacer 133 comprobantes de pago? Dos cosas. Primero, es una sola factura la que se paga. Pero acá dicen 133 comprobantes. Es una sola factura que es el comprobante de pago. Comprobantes de pago del adelanto de materiales. Lo dice la Contraloría. Ese, esto que aparece como comprobante de pago que usted menciona, son los documentos administrativos internos. No son entonces 133 facturas. Es una sola factura y lo que se hace son abonos. Abonos, en su mayoría, son 310 mil soles. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Reserva, en una directiva, en su artículo 4, dice, el monto de las transferencias de un crédito a un cliente receptor se limita a 310 mil soles o 60 mil dólares. Eso es para cubrirse legalmente, pero las compras no se pueden hacer en un solo día. No es una compra, insisto, es un adelanto. Por eso, pero ellos tenían que comprar materiales. No, tenían que comprar materiales una vez que cobran y reciben el dinero. Por eso, pues. No es, nosotros no estamos pagando por los, no estamos pagando por los materiales que ya compraron. El gobierno regional lo que estaba haciendo es dando un adelanto que fue solicitado cumpliendo todos los requisitos y respaldado además una carta fianza. Lo que se tiene que hacer. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿No era para materiales? Por eso, pues. Por eso, para... ¿Había un cuadro de compras? Pero para que compren... Por supuesto, el informe, el informe mismo, la contralería que usted tiene, reproduce un párrafo de la supervisión. Dice, el suscrito considera procedente a la solicitud del contratista, para lo cual la supervisión adjunta los cálculos respectivos y el calendario de adquisición de materiales, debiendo cancelarse la presente. Por eso, ¿hay cuadro de compras? ¿Hay cuadro de adquisiciones? Acá lo dice. ¿La empresa lo presentó? Con absoluta claridad. ¿Presentó la empresa? La empresa presentó y asocieres técnicos asociados a la empresa consultora así lo acredita y así informa. Entonces, como existía ello y se cumplieron los requisitos, el trámite continúe con el trámite que debe llevarnos al pago. Se paga más de 24 millones de soles por el primer adelanto el 20 de diciembre del 2013. No se aprobó el expedite técnico. Permíteme terminar primero esta primera parte. Yo quiero cerrar de que los 310 mil soles que aparecen en los abonos del informe no son cada uno una factura. Son los abonos para totalizar el monto completo del adelanto. Pero los comprobantes de pago por 310 mil soles en su gran mayoría, ¿fueron para qué? ¿Para evadir el control de la contraloría? Absolutamente. No. De ninguna manera. ¿Pero por qué se hace este picadillo? Le explico. Porque el Banco Central de Reserva establece que podemos hacer abonos a la cuenta, como dice acá, la cuenta del cliente receptor, solo hasta 310 mil soles o 60 mil dólares. Estamos hablando, ojo, del Hospital de Moquegua. Estamos hablando del Hospital de Moquegua. Pero, Jaime, entonces, para hacer los abonos en la cuenta del consorcio, la administración del gobierno regional optó por hacer estos abonos respetando lo que el Banco Central de Reserva ha establecido como monto máximo. Hay dos personas que aparecen en el reporte del comercio y lo que dicen tanto el señor Luis Robas y el señor Iván Montoya es que aquí hay nuevos elementos. Acá se han encontrado nuevos elementos y que tienen que ser necesariamente utilizados por la Fiscalía para reabrir las investigaciones sobre el Hospital de Moquegua. Jaime, los elementos son los mismos que fueron ya investigados por la Fiscalía, que se refieren al adelanto y se refieren a la aprobación del expediente técnico. Eso fue estudiado y evaluado por la Fiscalía y archivado el 26 de julio del 2017. En el 2018 se intentó reactivar este tema y también fue archivado. A ver, pregunta concreta, pregunta concreta, pregunta concreta, pregunta concreta. Jaime, para cerrar la idea solamente. Brevemente, brevemente, por favor, porque tenemos que ir a los 24 millones de soles, que no hubo expediente técnico. Ahora existía, hoy existe este informe y los temas son exactamente los mismos. Sin embargo, estoy dispuesto a cualquier investigación. Si la Fiscalía, si la Procuraduría determina que esto reúne elementos que permiten tomar la investigación, lo sometemos ahí. Las dos investigaciones fiscales previas, con todo respeto, no tenían esto, la Contraloría. Cuando la Contraloría habla, no es para minimizarla, no es para reducirla, no es para decir y ponerla a un costado y decir, no, la Contraloría General de la República es la institución, de acuerdo a la Constitución peruana, para hacer acciones de control y seguimiento. Pero, por favor, la pregunta concreta, ¿pagaron ustedes 24 millones de soles? Quiero hablar sobre los 24 millones de soles porque acá no se aprobó el expediente técnico y eso fue el 20 de diciembre del año 2013. ¿Por qué se pagó ese dinero sin expediente técnico? Sí hubo expediente técnico y esto es lo peculiar de este contrato. Este contrato tenía tres obligaciones para el consorcio ejecutor. Había expediente técnico pero no estaba aprobado. Permítame, había tres responsabilidades. Primera, formular el estudio, el expediente técnico del nuevo hospital. Segundo, ejecutar esa obra de ese nuevo hospital. Pero como ese hospital se ejecutaría en el mismo lugar donde el antiguo hospital funcionaba, entonces tenía que construir la contingencia. ¿Y esa contingencia? ¿Qué es la contingencia? Es otro hospital al que tenían que mudarse los médicos para... ¿Para eso se pagaron estos 24 millones de soles? Para este expediente técnico de ese hospital de contingencia existía y lo formuló el gobierno regional. Tanto es así... ¿Se aprobó? Por supuesto que fue aprobado. Por eso es que en los términos de referencia... ¿Cuándo se aprobó? Antes de la licitación. Cuidado con las fechas. Antes de la licitación. La plata se suelta, los 24 millones de soles se sueltan el 20 de diciembre del 2013. Pero el expediente técnico, respóndame si es cierto o no, se aprueba el 29 de diciembre del 2014. ¿Es cierto? El expediente técnico del hospital nuevo. Pero como te menciono, el proyecto tenía hospital nuevo y hospital de contingencia. ¿Eran dos proyectos separados? Un solo proyecto, un solo proyecto, un solo contrato, un solo proyecto, un solo contrato. Hospital nuevo, hospital de contingencia. Hospital de contingencia, el expediente técnico fue elaborado y aprobado por el gobierno regional. Y como los términos de referencia, antes de convocar el proceso... Dígame la fecha. Antes de convocar el proceso, tiene que haber sido entre agosto y septiembre del 2013. ¿No fue el 29 de diciembre del 2014? Por eso lo menciono. Ese es del nuevo hospital. Pero es un solo informe técnico. Es un único contrato con dos expedientes técnicos. El expediente técnico del hospital nuevo, que ha sido hace pocas semanas puesto ya en funcionamiento. Y el hospital de contingencia. Hospital de contingencia, cuyo expediente técnico fue parte de los entregables que el gobierno regional de Moquegua entregó al contratista. Entonces, desde el inicio del contrato, tal como establece también los términos de referencia, existía formulación de expediente técnico en paralelo con construcción del hospital de contingencia. El contrato decía que el primer adelanto se debía entregar 10 días después de culminado el expediente técnico. Estos 24 millones. ¿Se cumplió ese plazo? El expediente técnico estaba aprobado del hospital de contingencia desde el inicio del contrato. Desde el 18 de diciembre del 2013 se firma el contrato y en ese momento ya existía expediente técnico aprobado del hospital de contingencia. No tiene sustento en tanto, tal parece que las fechas no están coincidiendo. ¿Se da cuenta? No coinciden las fechas. Las fechas coinciden plenamente. ¿Por qué no? Sí, porque se paga esto en 2013, en diciembre. Y usted está asegurando esta noche que el expediente técnico fue aprobado para estos, tanto la contingencia como el nuevo hospital, fue aprobado antes de que se suelte este dinero. No, 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 Jaime. Quiero ser absolutamente claro. El proyecto contemplaba dos obras. El hospital nuevo y el hospital de contingencia. Con un solo expediente técnico. Un solo contrato. Un solo contrato. Dos expedientes técnicos. Dos expedientes técnicos. Un expediente técnico que hizo el gobierno regional y lo aprobó, es el expediente técnico del hospital de contingencia. Y un expediente del hospital nuevo que fue encargado al consorcio que fue contratado y que fue seleccionado previamente por la UNOPS. Es decir, dos expedientes, un solo proyecto, un solo contrato. Son, entonces, es un solo contrato y son dos expedientes técnicos. Así es, dos expedientes técnicos. ¿Esos documentos los firmó el señor Vizcarra? La aprobación de los expedientes técnicos lo hacía la gerencia general a través de resoluciones ejecutivas regionales. No olvidemos que el presidente Martín Vizcarra, por supuesto, que el presidente Martín Vizcarra es el representante máximo de la entidad. Y el tema administrativo es dirigido por el gerente general que desde julio de 2012 recayó en mi persona. Por lo tanto, fui yo quien suscribí o emití la resolución de aprobación de estos expedientes técnicos. Y si usted firmó los documentos, ¿por qué no cree usted o no debería usted estar incluido en la investigación? Jaime, yo no puedo responderte por qué no estoy, por qué ese es el criterio de la Contraloría. Yo lo que te puse con absoluta claridad, te tengo que decir, respetamos los informes y las evaluaciones que la Contraloría realiza con todo el rigor. Y por eso más, a nosotros, en este informe de la Contraloría, no somos mencionados. Pero, a ver, usted ha dicho, usted acaba de decir que el señor Vizcarra no firmó un documento, pero acá hay una resolución ejecutiva regional del 29 de diciembre del 2014, acá está el documento, 29 de diciembre del 2014, firma el señor Martín Vizcarra Cornejo. Claro, pero tiene... Y dice, voy a leer, permítame, aprobar el expediente técnico del proyecto ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua. Si esto fue en diciembre del 2014, ¿por qué la plata salió un año antes? Porque, como insisto nuevamente, el proyecto tenía dos expedientes técnicos. Uno para el hospital de contingencia y otro para el hospital nuevo. ¿Por qué hospital de contingencia? Porque allí se tuvieron que reubicar todo el personal médico, asistencial, administrativo, para seguir brindando los servicios de salud en tanto se construye el nuevo hospital en la ubicación misma. Esa resolución es para la nueva obra, entonces. Para el nuevo hospital, exactamente, para el nuevo hospital, que ha sido puesto en funcionamiento hace unos pocos días. Esta firma del señor Martín Vizcarra, 29 de diciembre del 2014, es la que activa estos 133 comprobantes de pago que se cortan para que los 41 millones de soles salgan. Esto, la aprobación del expediente técnico activa, la continuación de los demás trámites, porque seamos claros, esto es parte de un trabajo que comienza desde la firma del contrato del 2013, que tiene un hito importante en la ejecución del hospital de contingencia. El siguiente hito es ese, la aprobación del expediente técnico, pero que comienza el 20 de noviembre del 2014 con la presentación por parte de la supervisión de un expediente ya terminado. Ya, pero acá se aprueba recién el 29 de diciembre. Correcto. El 29 de diciembre se aprueba siguiendo todos los trámites, todos los trámites de los procedimientos regulares existentes. Este desembolso de dinero, estos 41 millones de soles, ¿fueron evaluados por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras? ¿Por la Gerencia de Obras? ¿Por la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional? ¿Está usted seguro de eso? La instancia encargada de revisar todos los documentos técnicos vinculados al proyecto, Los temas de ingeniería, los temas técnicos y los temas administrativos son responsabilidad de la supervisión. Por eso es que... ¿Cómo de la supervisión? ¿De quién? De la empresa que el Gobierno Regional contrató para la supervisión. Y esa es la empresa Asesores Técnicos Asociados. ¿Por qué es así? Porque normativamente así está establecido. No, me refiero, para que se entienda, por favor, los 41 millones de soles, para que se suelten, no se sueltan así nomás. Tiene que haber una evaluación. La evaluación la debió haber hecho una Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras. La debió haber hecho una Gerencia de Obras. Para esa oficina de Supervisión y Liquidación de Obras trabajaba la empresa Asesores Técnicos Asociados. Pero usted, para soltar el dinero, no garantizó y no supervisó y dijo, oigan chicos, ustedes han revisado, ustedes han evaluado este desembolso. Yo he visto que sí, está la opinión de la supervisión. Además, si revisa la resolución que has mostrado, tiene los vistos buenos del jurídico, del gerente de infraestructura, del director de supervisión. Y la firma del señor Vizcarra. Obviamente, pero tiene los vistos buenos de todos quienes participan. No de todos, de la Contraloría no. La Contraloría considera que esto es un pago irregular. No corresponde a la Contraloría suscribir actos de gestión. Bueno, la Contraloría, como usted constata, lo que hace es, en este caso, realizar un informe de control. Claro, pero dice, esto es raro, esto es sospechoso, porque antecede a la página 38 de los comprobantes de pago de la de adentro materiales, que usted dice que está sustentado el monto en lo que señala el Banco Central de Reserva. Pero antecede y dice, los hechos expuestos ocasionaron que la entidad de vengue el 30 de diciembre del 2014, gire el 31 de diciembre del 2014 y pague al contratista el 6 de enero, como usted bien dice, el 2015, sin sustento técnico. Contraloría, sin sustento técnico. ¿Por qué sin sustento técnico se sueltan 40 millones 897 mil 217 soles por concepto de adentro de materiales? Mediante la modalidad de este aparente pitufeo. Repito, la Contraloría dice sin sustento técnico. Por eso la Contraloría, Jaime, por eso la Contraloría determina algunas responsabilidades administrativas a determinados funcionarios que están acá. Ahí voy, entonces, usted siendo haberse... Habiendo sido, perdón, habiendo sido usted entonces, qué bueno que lo reconozca, habiendo sido usted entonces gerente general, habiendo usted firmado estos documentos, y hay observaciones administrativas que usted admite esta noche, y están en este informe, ¿por qué usted no está incluido en la investigación? Yo no puedo responder eso, eso corresponde responder a la Contraloría. Pero usted, de modo propio, podría decir, investiguenme. Jaime. Me someto a la autoridad, porque no hay Congreso. Jaime. No hay posibilidad de interpelación. Permíteme, por favor. Estos informes tienen un procedimiento de ejecución por parte de la Contraloría, y lo primero que hacen después de revisar los documentos es formular hallazgos, hallazgos que son notificados. Mi persona no fue notificada de ningún hallazgo. No hay forma en que yo tome conocimiento cuando la Contraloría, permíteme, Jaime, por favor, terminar, cuando la Contraloría formulaba esto, yo no tenía conocimiento de lo que hacía. Hoy tengo conocimiento, y si con este documento... Hoy no, en mayo. Permítame, no lo supo desde hoy. Desde que se hizo público. Esto lo supo en mayo. Del 2019. Por eso. Desde que se hizo público. De este año, estamos en diciembre. Por eso. Pero acá la Contraloría establece y dice las recomendaciones que hay que seguir. Y pide que vaya a la... Y a otros que resulten responsables, además de 14 funcionarios. Esos otros que resulten responsables podría ser usted. Me he sometido desde enero del 2015 a todas las investigaciones y no tengo ningún problema en asistir. Soy el más interesado que estas cosas aclaren. Mi conducta de trabajo de 26 años no tiene nada que ver con cometer actos irregulares. Yo fui parte de una gestión, y permíteme, Jaime, que dirigió el presidente Vizcarra, una gestión exitosa que todos reconocieron. Gestión que llevó a Moqueo a ocupar el segundo lugar en competitividad, solo superado por Lima. Gestión, permíteme, que tuvo cuatro años consecutivos de mejores en educación. Es decir, una gestión de la que me siento orgulloso, Jaime. Lo felicito por eso. Y más satisfecho todavía que ese hospital hoy esté al servicio de los mexicanos. Bueno, de acuerdo, pero no se pueden omitir responsabilidades administrativas y si acaso, si acaso, porque usted conoce muy bien la gestión pública, una situación así, un caso así, con un informe como este, el de la Contraloría, acarrearía responsabilidades penales. Eso lo sabe usted, ¿no? Bueno, Jaime, si revisamos este documento en la parte final, que ahí usted lo tiene, ahí dice, funcionario, con el nombre, responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. Yo no aparezco acá. Sin embargo, Jaime, las investigaciones que se puedan hacer derivadas de acá... No, no debería aparecer. No, no soy consciente que debería aparecer. Corresponde... Si usted firmó papeles. Mi actuación... Autorizó el pago. Mi actuación como gerente general del gobierno regional de Arequipa ha sido transparente y pegada a la normativa vigente. Yo, no porque lo diga yo, porque la Contraloría lo dice. Y la Contraloría dice que es irregular lo que ha pasado. La Contraloría no dice que cometí actos irregulares. No, 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 no. No dice que cometí delitos. No lo dice. No, pero acarrearía eventualmente, porque esto puede ser un insumo para que, de hecho, ya la Fiscalía tiene este documento y está ya activando investigaciones. Correcto, Jaime. Permíteme, permíteme, esta investigación, esta resolución de la Fiscalía archivando la investigación, referida al mismo tema, al hospital y a los mismos aspectos, el adelanto y la aprobación del expediente, que comenzó con una denuncia que hizo el gobernador regional anterior, el señor Rodríguez, ya eso no importa. No, no es que no importa. Lo que es un blog, Jaime, no, permíteme. Es interesante, perdóname, perdóname, es interesante como antecedente. No, Jaime, pero por eso, que ahora la Contraloría diga esto, ya es otra cosa. Jaime, permíteme, permíteme solamente llegar al tema de fondo. Desde. ¿Cuál es el tema de fondo? Desde enero del 2015 he sido investigado. En 2017 esto se archiva, en 2018 se trata de reabrir, se vuelve a archivar, y yo he asistido a todas las citaciones formuladas. He hecho mis descargos en todas las instancias. ¿El 9 de octubre? Si soy convocado, seguiré asistiendo. Le voy a dar una pista. Seguiré asistiendo a todas las citaciones formuladas. Para que el público también entienda. El caso está, el caso está, en mayo se publicó esto. Y el caso está ahora así. Con este informe, el Procurador de la Contraloría presentó el 9 de octubre, por eso le decía la fecha, una denuncia por los delitos de negociación incompatible. Aprovechamiento del cargo contra 14 exfuncionarios del gobierno regional de Moquegua. Eventualmente, dice los que resulten responsables, por el caso del hospital, los que resulten responsables, eventualmente podría ser usted. No lo digo yo, lo dice la expertiz de la administración pública. Porque si alguien firma papeles, eventualmente tiene responsabilidades. Y el señor Vizcarra también firma documentos. Usted y el señor Vizcarra pueden resultar responsables. ¿Se da cuenta de eso? Absolutamente. Y estoy dispuesto a asistir a todas las citaciones. Qué bien que se investigue, qué bien que se aclare. Yo lo que quiero reiterar es que he sido investigado, archivado dos veces en estas investigaciones. Y si esta es una vez más que tenga que reabrirse, allí estaré para responder con claridad mi experiencia de vida. Mis casi 26 años de experiencia han sido en la gestión, trabajando, comprometido con ayudar a resolver los problemas de la población. Y en este caso específico, la necesidad de brindarles mejores servicios de salud a la población. Pero sí en aras de transparentar una obra tan importante como el hospital de Moquegua, esto se tiene que aclarar, ¿no? Absolutamente. Insisto. Esto. Insisto. Porque la Contraloría no es Moquepavo, pues. Nadie dice eso. Absolutamente. Absolutamente. Respetamos plenamente las labores de la Contraloría. Estamos de acuerdo. Es más, yo soy de los que pienso que debe haber control concurrente. Que ese control concurrente que hoy hace la Contraloría solo para reconstrucción debiera ser ampliado a todas las intervenciones. ¿Asume usted en todo caso la responsabilidad política de estos hechos? ¿Responsabilidad política por qué? Porque usted era el gerente general. No. Y yo tenía un cargo administrativo. O la responsabilidad política entonces la tiene el señor Vizcarra. Y era responsable de todas las acciones que allí se realizaban. ¿Se da cuenta? El responsable político. La responsabilidad. El responsable político. El responsable político de esta situación. De esto que se dice en la Contraloría sería el señor Vizcarra. No entiendo por qué tendría que haber responsabilidad política de un hecho plenamente administrativo, técnico, que siguió el camino que corresponde y donde en una acción de control de la Contraloría ni el presidente Vizcarra ni ni la persona. No, pero él firmó el documento. Varios documentos. De acuerdo. Él era el gobernador regional. Eso corresponde, Jaime, en toda la gestión. Nosotros firmamos documentos todos los días. Cualquier servidor público sabe. Y hay que asumir las consecuencias de la firma. Pero cada funcionario del Estado tiene responsabilidades. Les recuerdo que el gobierno regional tiene una estructura organizacional que acá la misma Contraloría presenta. Hay un gerente general, hay gerentes de infraestructura, gerentes, una serie de funcionarios. ¿Algún criterio político? ¿Algún criterio político? Es decir, alguna suerte, no sé si de vendetta, no sé si de activación, de impulso político en la Contraloría en este informe. De ninguna manera, no, no. Y que el caso esté así, digamos, expuesto de manera pública desde el ángulo político. ¿Usted ve alguna clase de agentes, de responsables? No, no. Yo soy absolutamente claro. Reconozco y valoro el trabajo de la Contraloría. Yo no veo en el trabajo de la Contraloría ningún sesgo político de ningún tipo. Así que respetamos el trabajo de la Contraloría, respetamos el informe emitido, podríamos tener diferencias. Esas son absolutamente respetables. Según la oposición, esta denuncia fue la verdadera razón de la disolución del Congreso. ¿Qué piensa usted? De ninguna manera, de ninguna manera. Eso siguió, la disolución del Congreso tuvo un camino, todo el mundo sabe, todos sabemos por qué se dio y en qué circunstancias se dieron. Nosotros estamos convencidos de la constitucionalidad de esta medida. Así que no queremos que tiene nada que ver con esto. Hoy sé que si la Fiscalía, si la Procuraduría tiene que investigar y nos citan, ahí estaremos dispuestos a atender y a poder responder las acciones que hemos realizado, de las cuales estamos convencidos de la... Hablando de responder, el señor Vicente Ceballos dice que usted está en la obligación de dar una explicación por el caso del Hospital de Moquegua. ¿Ya se las dio? Estoy haciendo, le estoy dando la explicación a través de tu medio, a la población. Él se las pide directamente. ¿Se las va a dar? He conversado con el Premier para explicarle los detalles y puedo seguir explicándolo sin ningún problema. ¿El presidente, cuando era gobernador, supo de estos desembolsos? El presidente conocía de la necesidad del proyecto, de la necesidad de ejecutar los recursos, de la necesidad de garantizar el financiamiento de este proyecto. Y es un tema importante. ¿Supo de estos desembolsos? Es un tema importante de los pagos y los trámites que se realizaron. ¿Supo de los pagos? Los recursos, por supuesto que conocía los recursos que tenían que ejecutarse destinados a este proyecto. Este proyecto necesitaba no desfinanciarse. Por eso es que en diciembre, como sucede, se realiza la mayor parte de la ejecución presupuestal, no solo en los gobiernos regionales, en general, en todas las instituciones del Estado, incluido el Ministerio. Por lo tanto, realizamos este pago y con ello garantizamos la continuidad del proyecto y garantizamos el financiamiento. Yo le pregunto del conocimiento en ese momento del señor Vizcarra respecto a un proyecto tan grande, en una región tan pequeña, un desembolso... Moquegua. Moquegua. Es pequeña. Con todo respeto. Pero es pequeña. Entonces, el señor Vizcarra no estaba al tanto del detalle de este proyecto. No, del detalle no, pues. ¿Estuvo al tanto de los comprobantes de pago? El presidente regional no puede saber que emitieron la factura tal, que la carta tal, que pasó a esta oficina. Eso no. No, 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 no le digo eso. Le digo del desembolso. Esa es tarea. Lo que él estaba informado es de la necesidad de continuar a partir de la aprobación del expediente con el pago del adelanto que había solicitado. Insistió en la necesidad de cumplir todos los requisitos como corresponde. Y eso es lo que se hizo. Pasó todas las oficinas que tienen que pasar. Cada funcionario tiene responsabilidades y cada funcionario actúa como corresponde. Cuando el Congreso nuevo sea instalado después de la votación del 26 de enero del 2020, ¿usted se somete a una investigación congresal del nuevo Congreso? Somos respetuosos de las facultades y competencias de cada uno de los poderes del Estado. Si el Congreso considera, el nuevo Congreso considera pertinente investigar el tema y citarnos, allí estaremos, como siempre lo hemos hecho. No solo cuando hemos estado de ministro, inclusive sin haber sido ministro cuando hemos sido convocados, hemos asistido y lo seguiremos haciendo. Porque la preocupación con todo esto, digamos, la instancia fiscal tiene que investigar delitos. La Contraloría ve situaciones comprometedoras administrativas, como usted bien lo ha reconocido. Pero también hay una necesidad de un control político. Y en este momento no hay Congreso. El Congreso en este momento podría, si estuviese instalado, citarlo para que usted dé explicaciones. Sería lo más sensato. Y ahí usted vaya a la comisión respectiva, a la comisión de fiscalización, a cualquier comisión congresal, la que tenga la facultad de hacerlo, y usted comparecer. Porque la preocupación es mayor por estos montos que la Contraloría, no yo, la Contraloría dice que son irregulares. Y toda esta maquinaria, ha habido trazos de irregularidad administrativa que tienen que aclararse, pero también que esté el consorcio, o en el consorcio esté la empresa ICSA. Y la empresa ICSA está en el caso del Club de la Construcción. Y la preocupación, y con esto termino, es mayor, porque usted afirmó en la quincena de noviembre que si sacas al Club de la Construcción, has acabado con todas las empresas del país. ¿Se da cuenta, no? Dos cosas. Primero, Jaime, con absoluta claridad. El año 2013 no había indicios del Club de la Construcción. Uno. Dos, con absoluta claridad también. Ni el presidente Vizcarra, ni mi persona, ni ningún funcionario del gobierno regional de Moquegua llevó adelante el proceso de selección de las empresas INCOT e ICSA para ejecutar la obra y asociadores técnicos asociados para la supervisión. Eso fue, reitero, una vez más, realizado por la UNOPS, instancia de las Naciones Unidas, que para llegar a suscribir ese convenio, a fin de que lleve adelante el proceso, se tuvo que tener la aprobación del Consejo General. Mi pregunta es política, es política. Usted se da cuenta, usted es un ministro y usted es el jefe político de una institución como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y fue gerente general del gobierno regional, pero usted está respondiendo hoy y tiene el cargo de ministro. Entonces, no es solamente una explicación administrativa que vale, pero también está el hecho de, lo que le acabo de decir, está metida ICSA y está su declaración de la quincena de noviembre, que si sacas al Club de la Construcción, has acabado con todas las empresas del país. Esa es una evaluación política y probablemente esa hubiese sido una pregunta que le habrían hecho en alguna comisión del Congreso. A eso me refiero, si se da cuenta de lo grave de la situación. Nosotros encantaba después de responder, si hubiese Congreso y hubiésemos sido citados, hubiésemos sido a responder con claridad, si el nuevo Congreso nos cita, iremos. Si la Fiscalía nos convoca, también estaremos allí para dar, insisto, nuestras explicaciones claras y concretas sobre el Club de la Construcción, Jaime. Hoy creo que el tema es este, el tema del Hospital de Moquegua. Un poquito más adelante podremos hablar con absoluta claridad sobre el Club y nuestro trabajo permanente en lucha contra la corrupción. Hay un trabajo sostenido, un trabajo muy fuerte en el Ministerio de Transportes desde que el presidente Martín Vizcarra fue el Ministro de Transportes para garantizar que las obras se ejecuten con los presupuestos que correspondan y que se adjudiquen con la mayor transparencia posible. Claro, eso se tiene que aclarar porque la Contraloría también, entre otras cosas, lo que señala es que el expediente se aprobó de una manera irregular. Y el problema es que lo aprobó el señor Vizcarra. Ahí está la situación. Entonces, eso es lo que tiene que aclararse cuanto antes. Y tendrá que comparecer quien tenga que comparecer. Usted ha hablado con el señor Ceballos, me dijo hace un momento, que usted le ha dado las explicaciones del caso. En algún momento se ha hablado de la posibilidad de que si esto crece, fíjese el caso Petrosi, si esto crece, ¿usted pondría su cargo a disposición eventualmente como responsable político? Nosotros, y específicamente yo, como los demás ministros, somos ministros de Estado, estamos por la confianza del presidente y el premier. Si nosotros consideramos que afectamos al gobierno, o consideramos, o el presidente y el premier deciden que ya no nos dan la confianza, nosotros estamos para retirarnos. Hoy estamos, mañana no podríamos estar. Eso lo sabemos con absoluta claridad y estamos dispuestos a ello. Si esa situación se tiene que dar, lo haremos. Ha sido un golpe lo de Petrosi, ¿no? ¿Qué opina? Siempre la salida de un ministro es un golpe, es una situación que genera dificultades. Claro, la resolución la firma el señor Vizcarra, para la salida de Coya, que es lo que agatilla todo esto, ¿no? Al final ha sido como un... Bueno, los ministros son eso, pues son fusibles, ¿no? Los ministros tenemos responsabilidades y las asumimos cuando correspondan. Y lo de César Villanueva también ha sido un golpe duro, ¿no? Ha sido premier de este gobierno. Por supuesto, pero, insisto, yo creo que en esta entrevista me encantaría centrarnos en el hospital. No, nos hemos centrado en las cosas. En amplitud. Y los demás temas los podemos conversar en otro momento. Son cosas políticas, pues, ¿no? Es un momento muy difícil, es un momento muy complicado en el que no hay Congreso, repito. No es que esté justificando que no haya... Ay, extrañamos el... No, la situación, por lo menos en este programa la hemos expuesto, hubo un camino, un conducto constitucional que se está dilucidando en el TC. Sí, claro. Pero sí hay situaciones que el gobierno tiene que torear. Y son momentos difíciles del gobierno. Por lo menos considera eso lo de Petrosi. Y ahora que César Villanueva, que ha sido premier de este gobierno, que puso sobre la mesa la reforma de la justicia, esté hoy preso. Bueno, va a estarlo. Pero como el presidente Martín Vizcarra lo ha mencionado, la lucha contra la corrupción es caiga quien caiga. Nosotros no tenemos ningún temor, en particular yo, no tengo compromisos, no debo nada a nadie, a ninguna empresa en particular, a ningún consultor, a nadie. No le debo un sol a nadie, ni pedí un sol, ni recibí nada de nadie. Tengo una trayectoria de casi 26 años donde le puedo mirar de frente a cualquiera. No voy a agacharme ante nadie, porque mi actuación siempre ha sido transparente. Y por eso, reitero, dispuesto a asistir a cualquier instancia al que sea convocado para poder aclarar y dar mi verdad, verdad que se ajusta a los caminos que las normas establecen. El señor Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones, lo hemos interrogado, lo hemos preguntado, le hemos hecho las consultas y las preguntas de rigor de acuerdo a la investigación que se ha publicado hoy día en el comercio, además en base al informe de la Contraloría. Gracias por sus descargos. Gracias, Jaime, por la oportunidad. Muy bien, vamos a una pausa en el programa y toca hablar con la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Tremendo lo que está pasando, justamente también, en el sistema de justicia, fiscales que se voltean y terminan siendo abogados del señor Villanueva, por ejemplo, que era justamente lo que estábamos hablando. Esas y otras cosas las hablamos con Marisol Pérez Tello, porque nada está dicho. ¡Gracias!